Bienvenidos de vuelta. China ha expresado su preocupación sobre la seguridad de los alimentos importados de Japón después de que en la Cala Anual Nacional de CCTV se alertara de que una compañía japonesa venga productos alimenticios en China de regiones contaminadas por la fuga nuclear de Fukushima. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Beijing ha ordenado una revisión integral de alimentos de 18 supermercados locales, incluidas las dos cadenas de supermercados más grandes de la capital, Vanguard y el grupo Hualian de Beijing. Las autoridades han urgido a estos comercios a que retiren de sus estantes alimentos contaminados por la fuga nuclear. Los comerciales, presuntamente más de 13.000 negocios online, podrían estar vendiendo productos contaminados de Japón. Ji Ye, que dirige el Departamento de Supervisión y Circulación de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Beijing, afirma que las inspecciones cubrirán todos los productos alimenticios importados. CGTN en español.